Vale, este es el vídeo que yo habría necesitado cuando tenía 9 años o 15 incluso o 18 porque mi madre siempre me ha hecho sentir mal por el hecho de que me gusten muchas cosas porque hay una preciosa frase que no sé exactamente cómo se traduce en español pero que es Jack of all trades, master of none que básicamente dice que si te gustan muchas cosas no acabas siendo maestro en ninguna y es esta frase que tanto mi madre como muchas otras personas siempre han utilizado conmigo cuando veían que yo es en plan de ahora me gusta esto, ahora tal, ahora tal, no sé qué y va saltando de una cosa a otra y hace poco descubrí además de que esta frase continuaba y esa última parte es como que la gente decide ignorarla y no explicarla cuando dicen esta frase que es Jack of all trades, master of none, but better than none o algo así ¿Qué significa eso? Que aunque te guste todo y no seas maestro en nada al menos es mejor que sepas hacer un poquito de todo que no ni siquiera hacer una cosa bien Entonces, con esto quiero venir a hablar hoy de qué son las personas multipotenciales porque yo soy una de ellas y estoy segura de que hay mucha gente en este canal que también lo es porque yo tengo la sensación de que tú atraes la persona que eres por lo tanto estoy segura que la gente que me sigue probablemente se parezca a mí en ciertas cosas Por tanto, yo creo que en esta vida las personas se dividen en dos tipos de personas diferentes en este aspecto que es las personas multipotenciales y las personas, vamos a llamarlas unipotenciales, yo que sé Hay personas que les gusta coger una cosa y convertirse en expertos máximos de ellos Esto es una cosa muy típica en, por ejemplo, atletas olímpicos que tienen muy claro que hay un deporte que les encanta y que se dedican en cuerpo y alma a eso el resto de su vida Pero que una persona sea capaz de hacer esto no significa que tú tengas que hacer lo mismo si tú no has nacido para hacer esto Porque yo me acuerdo que cuando era pequeña mi madre me hacía sentir mal porque no fuera capaz de mantener un solo deporte que me gustara Porque es que me gustaban mil cosas diferentes, me gustaba la natación, me gustaba el ballet Quería que me apuntaran a volei y quería de todo Pero no quería tener que entrenar para una sola cosa No sé cuántas horas, como una amiga mía del cole, por ejemplo, que hacía patinaje artístico que a ella le encantaba y hacía, no sé, o sea, después del cole se pasaba 4 horas cada día entrenando para eso Y es como, te tiene que gustar mucho esa cosa para que lo hagas Y aunque a mí hay cosas que me han gustado muchísimo a lo largo de mi vida Yo soy el tipo de persona, igual que quizás algunos de vosotros No sé exactamente que me aburra de las cosas Sino de que yo necesito variedad Y necesito variedad para mantener mi creatividad moviéndose Y nunca voy a dejar las cosas que me gustan Sino que simplemente voy a volver a ellas en otros momentos Porque necesito como este flujo de energía moviéndose constantemente Y yo creo que esto es un problema importante sobre todas las personas Cuando nos toca escoger una carrera universitaria Porque cuando nos toca escoger una carrera Básicamente te dicen Que los próximos 4 años te los vas a pasar haciendo una sola cosa Te los vas a pasar haciendo una sola cosa Y que probablemente el resto de tu vida te vas a dedicar a eso Y que tienes que utilizar tu carrera para ello, bla, bla, bla Cosa que a personas como a mí me hizo Me acuerdo que a mí me asustó Porque fue como, yo no quiero hacer una cosa el resto de mi vida Yo quiero hacer mil cosas diferentes Y por eso yo al final acabé estudiando periodismo Porque dije, es la carrera que veo que hay como más variedad Dentro de lo que podría ser Que obviamente dentro de la medicina tienes variedad Porque te puedes dedicar a mil campos de la medicina O de la abogacía Pero al final están muy coartados por el plan de Vale, sí, serás abogado penal o civil o lo que sea Pero serás abogado O sea, no te vas a salir de ahí Y yo estudié esa carrera precisamente porque dije Bueno, sé que me gusta grabar Sé que me gusta estar delante de la cámara Me gusta estar detrás Y el periodismo es como que me da un poquito de todo eso Pero, aún así, después de acabar la carrera Dicho de todos los trabajos que hay, han habido y por haber La cosa que tenemos las personas multipotenciales Es que creo que la gente de fuera No es consciente de cómo un trabajo Aunque sea muy diferente de otro que hacemos O un proyecto o una cosa que nos gusta Nos llevamos lo que aprendemos en un sitio a otro sitio Aunque la gente no lo entienda Creo que hay personas que es eso Si han hecho una cosa toda su vida Es como que, claro Tú creces dentro de, yo qué sé Pongamos la medicina y aprendes una serie de cosas Que te van ayudando más, más Te vas especificando, especificando en eso Y te conviertes en especialista Cosa que está muy bien Pero, cuando eres multipotencial Como yo lo veo, porque llevo los últimos, por ejemplo Diez años o más, trabajando Y he trabajado en 30.000 millones de cosas diferentes Y aunque hayan sido trabajos muy distintos Todo lo que yo aprendí en un trabajo Siempre me lo he llevado al siguiente Aunque mi madre me diga que llevo los últimos diez años Saltando de un sitio a otro Y no avanzando en nada Cuando es como, no, no, no Eso es lo que tú te piensas Pero no es así para nada Del palo yo, por ejemplo He trabajado en la tele Dentro del periodismo es el trabajo En el que más tiempo he estado Porque creo que es el que más me gustaba Y quizás he trabajado en la tele Luego me apeteció hacer fotografía de yoga Porque es una cosa que me encantaba Luego acabé trabajando Para el departamento de marketing Como jefa de marketing Para una marca de ropa de yoga de Barcelona Y mi madre me dijo Y luego entre medio también trabajé en un banco Y entonces mi madre siempre me decía En plan de ya Pero es que todas estas cosas Es como que no pegan las unas con las otras Y digo, no, no Ahí es donde te equivocas Lo que yo trabajé y hice en la tele Por ejemplo Me dio skills de cómo editar vídeos Cómo grabar vídeos Cómo estar delante de la cámara Presencia y demás Que por ejemplo ahora con YouTube Supongo que más o menos me ayuda Cuando estuve en el banco Aprendí mucho sobre la parte de fraude Aprendí muchísimo para mi vida personal también Cosa que después Cuando estuve en una startup Trabajando como analista de fraude Que me vino de la nada ese trabajo Al cabo de los años Me ayudó muchísimo para ese trabajo Y tener un sueldo que estaba bastante bien Cuando estaba en la empresa De ropa de yoga El departamento Aunque es una empresa Que tampoco digas Que haya mucho fraude Sí que me di cuenta De ciertas estafas Que había dentro de la empresa Y que nadie supo sobrellevar Porque nadie había pasado nunca por eso O tenía experiencia en ese campo Yo pude aplicarlo ahí Y ya no solo me refiero a skills concretas O por ejemplo yo que sé El tema de que Cuando necesitábamos hacer fotos De alguna colección nueva de yoga Y no teníamos fotógrafo y tal Me ponía yo detrás de la cámara Editaba yo las fotos Los vídeos y todo Porque yo tenía conocimiento Un poco de todo Y al menos a mí me gusta mucho más Ser una persona todoterreno Porque siento que siempre puedo ayudar Y aportar algo Quizás no sé Y yo creo que además Las personas multipotenciales No solo es que seamos todoterreno Y que por eso servimos un poco para todo Sino que también sabemos Enseñarnos a nosotros Lo que nos falta por aprender Porque quizás No seremos profesionales En editar vídeos Porque yo quizás No sé todos los detalles Que sabe alguien que lleva 20 años editando Pero yo sé Cómo buscar las cosas Que necesito en ese momento ¿Sabes? En plan de Quiero hacer una transición Súper guay Que he visto en otro vídeo Yo te encuentro como hacerla Y te la hago Y poco a poco Con eso voy aprendiendo Y creo que El ir haciendo diferentes cosas Te convierte en una persona Muy, muy resolutiva Muy... Que se te da muy bien Adaptarte a cualquier situación Se te da muy bien Aprender cosas nuevas Y estás... Tu cerebro también está preparado Constantemente para aprender cosas nuevas Y yo no me refiero solo a los skills Que quizás aprendes Royo que es edición de fotos Y eso lo puedes llevar a cualquier otro trabajo Sino en cómo te desarrollas tú Como persona en un trabajo Tipo que en un trabajo Te enseñe cómo a ser más constante Y eso te lo lleves al siguiente trabajo ¿Sabes lo que quiero decir? Y me he dado cuenta De que cuando he trabajado en empresas Mira por ejemplo en Buddy Cuando estuve trabajando en la startup Que es el último trabajo que tuve Yo entré ahí Y entramos tres personas Juntas a ese trabajo Y las otras dos personas Que entraron conmigo Habían hecho atención al cliente Toda su vida Toda, toda su vida Yo había hecho atención al cliente Unos meses Luego había hecho eso Marketing Luego tele Luego radio Nos había hecho mil cosas Y cuando yo entré en ese trabajo Aunque ellos me llevaban un mes de ventaja Porque como nos contrataron los tres de golpe Pero yo tenía un viaje a Filipinas entre medio Y me dijeron Bueno pues tú empiezas más tarde No te preocupes Y yo empecé tres semanas después Estos chicos en esas tres semanas Les habían hecho la formación Que si esto, lo otro Y les dijeron Bueno no esperamos un montón de vosotros Porque estáis empezando Yo al cabo de una semana Y no es por echarme flores Pero al cabo de una semana Yo había dominado eso Mis stats Que bueno cuando trabajas en atención al cliente La gente te deja valoraciones Yo tenía un noventa y pico por ciento De cinco estrellas Constantemente Y mi jefa flipó Y dijo es que no entiendo Cómo llevas una semana Cuando estos llevan tres Estos han conseguido un 70% 80% Y tú o sea Estás encima del 90% Incluso mejor que gente Que lleva años trabajando aquí Y es porque yo me adapto Con mucha facilidad a otras cosas Porque estoy constantemente Haciendo mil cosas diferentes ¿Qué pasa también con esto? Que igual que El problema que tenemos las personas como yo Que igual que te emocionas mucho Cuando entras en un trabajo nuevo Te adaptas Aprende súper rápido y todo Al cabo de los días Las semanas Cuando llega un punto Donde dices Vale ya he aprendido Todo lo que podía aprender Siguiente reto ¿Dónde está el siguiente reto? ¿Qué pasa? Que en los trabajos Mi performance Normalmente acaba empezando a decir Esto Porque no hay más retos Y yo no creo que sea una cosa mala Que tu performance baje Porque básicamente es una forma De decir en plan de Oye mira si ves que no estás aprendiendo Pues le dices a tu jefa Mira necesito Motivación Necesito aprender alguna otra cosa Dentro de lo que estoy haciendo Para serme motivada Y así continuar Aportando a la empresa O también lo veo Como que hay algunas empresas Para las cuales nosotros Servimos una temporada Y cuando hemos absorbido Todo lo que podíamos absorber Es como vale Es hora de irnos Al siguiente trabajo Y que por eso Quizás un trabajo De 9 a 5 en una oficina Para nosotros No siempre es lo mejor del mundo Yo me he dado cuenta Me di cuenta ya Bueno yo hace muchos años De hecho que lo sabía De que yo quería ser mi propia jefa Y yo no quería responder ante nadie Pero eso es un problema Que tengo yo con la autoridad Y además de que soy Aries Pero aparte de eso Es el hecho de que Yo necesito un trabajo movido Necesito un trabajo Que me implique Hacer tareas muy distintas A lo largo de un día Cosa que es algo Que estoy haciendo ahora O sea cuando yo dejé De trabajar para una empresa Y empecé a hacerlo por mi cuenta Y decir vale Me quiero dedicar Bueno exactamente No sé a que me quiero dedicar El resto de mi vida Pero en plan de Al menos ahora Sé que me quiero dedicar A crear contenido Pero una de las cosas Que me ayudó Fue el que Cuando me di cuenta Que yo era una persona Multipotencial Y dije Ah espera Ahora tiene sentido Porque me gustan tantísimas cosas Es que me reparto Las cosas De una manera Que me guste Y que me mantenga motivada Por ejemplo Yo que sé Estoy aprendiendo a japonés Ahora estoy aprendiendo A volver a utilizar El surf skate Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo A editar mejor Y otras cosas Entonces es como que El hacer Todas estas cosas Y dividirmelas Para en plan de un día Una cosa Un día la otra Y demás Me ayuda a mantenerme Motivada Para no dejarlas Porque el problema Nuestro Yo no sé si es una cosa De ser así O falta de paciencia O lo que sea Pero creo que personas Como nosotros A veces tenemos Falta de constancia En algunas cosas Porque nos acabamos Cansando de dedicarles Tantísima energía A una sola cosa Y cuando tenemos varias Yo consigo mantener La motivación Para hacer todas estas cosas Si hago muchas cosas A la vez Porque si solo hago una Me acabo aburriendo De esa cosa Y la acabo dejando del todo Y eso al final Para mí No es productivo Al menos Entonces para mí Me he dado cuenta De que cuando yo tenía días En los que Todo mi día Era exactamente lo mismo De levantarme Ir a la oficina A las 9 Y hacer el mismo trabajo Durante 8 horas 5 días a la semana Todo el puñetero mes A mí Me hacía morirme por dentro Porque el trabajo Que hacía en la oficina También era muy Lo mismo cada puñetero día Que supongo que hay trabajos De oficina Que no son lo mismo Cada día Y a ver Que hay gente A la que le gusta Hacer lo mismo cada día Pero yo no soy Una de esas personas Y cuando empecé A trabajar por mi cuenta Antes sí que quizás Intentaba tener un horario Pero es que incluso Cuando me forzaba A hacer ciertas cosas En ciertos días concretos También me desmotivaba Y ahora lo hago más De la forma de decir Mira por ejemplo Hoy me he levantado Y he tenido 30.000 ideas De vídeos de Youtube Y quizás he grabado 4 de golpe Y quizás hoy por la tarde Me apetece editar O quizás hasta mañana No me apetece editar Y yo por la mañana Me quiero poner con el podcast O me quiero poner A mirar si tengo pedidos De otra cosa O hacer música Para el otro canal O alguno de los miles De proyectos que tengo Abiertos por ahí O mandar miles Para colaboraciones Yo qué sé Entonces lo bueno Que tiene Y hay veces Que ni siquiera se trata De que en un mismo día Las personas Hagamos diferentes cosas O mil cosas distintas Sino que durante Épocas de nuestra vida Sepamos que podemos Hacer cosas diferentes Como por ejemplo He hecho yo Unos meses trabajando Como personal assistant De una influencer de yoga Haciéndole las fotos Y llevándole a las redes Y me gustó muchísimo La experiencia Y en ese momento Durante el tiempo Que estuve haciendo eso Me encantó Hacer todo lo que hacía Y durante todo el día Lo bueno también Es que trabajar para ella Significaba también Bastante variedad De que ahora íbamos a una reunión Ahora a hacer fotos Ahora a un meeting Bueno mil cosas Y durante un tiempo corto Me fue muy bien Que fueron tres meses Al final lo que yo trabajé Para ella Bueno al final fueron unos seis meses Los que yo trabajé para ella Y me lo pasé bien Durante todo el tiempo Hasta que llegué a un punto Donde dije vale He aprendido suficiente Next thing Y creo Y muchas personas Que he ido conociendo Con el tiempo Que veo que están muy contentas Con ser multipotenciales Lo tienen como muy incorporado Dentro de quienes son como personas Ves que están quizás unos meses Que en plan Ahora me estoy dirigiendo películas Luego pues me he cansado Y ahora me he metido A hacer un curso de astrología Porque es lo que me gusta Y ahora soy astróloga Una temporada Y ahora hago tal Y al final con el tiempo Estas personas Acaban sabiendo un poquito de todo Y pudiendo dar como un servicio Muy completo De alguna cosa específica Por ejemplo mi coach Es una persona Que estudió ADE Al final No le gustó mucho la carrera Creo que al final La acabo dejando Pero le aprendió lo suficiente Como para llevar su propia empresa Luego estuvo Haciendo ya cursos de coaching Por su cuenta Luego la astrología También le gustaba Luego esto Y al final Ella lo que se dedica Es a ser coach Y utiliza todo ese conocimiento Que ha adquirido Para un solo servicio Y todo eso le sirve Aunque no sepa en profundidad Yo que sé De psicología y demás Sabe lo suficiente Como para tratar a las personas Y a mi por ejemplo Esta mujer me ha ayudado mucho Entonces nada Este vídeo simplemente Es para todas aquellas personas Que os gustan mil cosas a la vez Que os gusta Que si escribir Que si pintar Que si la astrología Que si hacer deporte Mil millones de cosas Siempre hay algo A lo que os podéis acabar dedicando Y no hay nada de malo Con que os gusten mil cosas De hecho yo creo que es una cosa buena Porque mantiene al cerebro Constantemente trabajando Siempre te gusta aprender más Siempre te gusta mejorarte Y yo no creo que haya nada de malo En eso Que hay personas para una cosa Igual que hay personas que les gusta Ir a una oficina Hacer un trabajo De robot básicamente Porque hay personas que les gusta Eso porque no quieren nada más En su vida Y yo lo respeto Y no hay nada de mejor o peor De ellos conmigo Pero es que yo no soy así Y yo me he dado cuenta De que yo no puedo trabajar así Porque me hundo Y se me quitan las ganas de vivir Porque no tengo motivo Para levantarme por las mañanas De mi quizás es una cosa Que va ligada Ser una persona más Tirando a creativa No sé Pero bueno Espero que este vídeo Os haya ayudado Si os ha ayudado Os ha gustado Me dejáis un like Suscribiros Si no estáis suscritos ya Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!